Ay, 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 el calorón que hace y el solazo que está pegando fuertemente. Tan fuerte como los goles del equipo de la pandilla del Monterrey sobre mis tigres, que fueron superados ampliamente. Este video va a ser para hablar fuera, quítese un poquito la camisa, quítese un poquito los colores, deje ese apasionamiento que la verdad nos hace mucho daño. ¿Dónde está Tigres parado actualmente? Acabamos de ser eliminados por el Monterrey, cosa que no pasaba desde hace siete años, ya volvió a pasar. ¿Dónde está parado y a dónde va? ¿Qué tan bien nos hizo ser campeones contra el equipo de Chivas Rayadas del Guadalajara? ¿Nos hizo mejor de lo que nos está haciendo daño? Pregunto yo. ¿Qué fue mejor o qué fue más? ¿Lo bueno que nos dio la octava o lo malo que se está representando? Me voy a explicar por qué. Fue un torneo donde no se hicieron ni siquiera cerca los 30 puntos. Tuvimos tres técnicos, fue un torneo desastroso. Y encontramos un accionar no tan bueno, ojo, el accionar no era tan bueno, pero encontramos goles puntuales, sobre todo los goles de Córdoba. Cuando nos atacaron en esa liguilla contra el equipo de Toluca, cuando nos atacó el equipo de Monterrey, lo poquito que hizo, Guadalajara, en serio nos metieron un montón de goles. O sea, desde ahí ya se veía venir que esto de Siboldi, pues es una farsa, una mentira. Y luego ya se quedan campeones, la remontada, el perfil tigre, el pensar que estaba resuelto esto con el perfil tigre de Robert Dante Siboldi. Y obviamente, pues era inevitable que se quedara un torneo más. Se da el torneo pasado. Te voy a decir una cosa, eh. Si bien se acuerdan el torneo, lo sacaron algunas individualidades. No lo estaba sacando la estrategia. Y yo les dije, si ustedes son fervientes seguidores de mi página, aquí en esta red social, yo les estuve diciendo constantemente, y hago videos de cada partido. Les dije, estamos jugando mal, y estamos ganando jugando mal. Un día no nos va a alcanzar. Y llegamos a la liguilla, la verdad, con todo respeto. Una liguilla horripilante, donde de repente se atraviesa el San Luis. No tiene nada que hacer ahí, pero pues ahí llegó, porque el otro tarugo no pudo ganarle. Se atraviesa el Puebla. Bueno, pues adelante a ganarle al Puebla. Se atraviesan los Pumas, sin alma, sin corazón y sin espíritu, se le ganó fácilmente. Y cuando se nos presentó el primer equipo digno de liguilla, el torneo pasado, fue el América. Nos ganaron con la mano en la cintura. Es más, se debió solventar el 90 minutos 4-0 la cosa esa. Entonces, ya estoy hablando de dos torneos de Siboldi. Es más, el torneo ese anterior, el Monterrey, con 18 lesionados, terminó arriba que Tigres. Entonces, vamos a ver qué tan bien nos hizo ese campeonato del 2023. Porque yo creo que está maquillando. Yo creo que ese título está maquillando muchas falencias. Pensamos que por seis partidos buenos, Carioca ya debió ser renovado y lo renovamos. Pensamos que Siboldi era el indicado y lo renovamos dos años más. Tigres tiene ya tres torneos que no supera al Monterrey ni a la tabla general y que por circunstancias logró ser campeón. Pero cuando se enfrentó a un equipo serio como el América el torneo pasado y rayados en ese torneo, cuando quisieron, nos hicieron pedazos. ¿Dónde estamos con Siboldi? Hagamos el análisis. No se vaya con qué. No se hizo campeones. No, no es así. Y ese campeonato no lo encontramos, honestamente. No lo encontramos. Para mí, chiripa. Y el accionar de ayer contra el equipo de la pandilla del Monterrey, el accionar del jueves en la ida contra la pandilla del Cerro de la Silla, me demuestra que Siboldi podrá ser técnico, pero no para los Tigres. Tigres debe tener el mejor técnico de México. O al menos el segundo mejor técnico de México. Al día de hoy, el Dan Ortiz, como lo que ha ganado, que no ha ganado nada, es mejor técnico que Siboldi. La verdad. Y él ganó la eliminatoria. Él, él movió las piezas en la segunda parte del partido de ida, pum, gol. Él mueve las piezas en el partido de vuelta al segundo tiempo, pum, gol. Siboldi, ¿qué hizo? Nada. Los cambios de toda la vida. Los cambios que una vez le salieron y que ya no le están saliendo. Pero bueno, usted está contento porque Siboldi ganó la Liga, la Campeones Cup y el Campeón de Campeones. Boberas. No estamos en buenas manos con Siboldi, para nada. No estamos en buenas manos con Siboldi. Se lo digo, recientemente eliminado por el equipo de Rayados de Monterrey. Allá usted, si quiere seguir creyendo en esta mentira. Honestamente, ese título del 2023 nos ha hecho más daño que bien.